Bueno, y buenos días, ¿cómo estás? A sus órdenes, ¿quién habla? Javier Miguel Hernández Javier, a sus órdenes. Don Javier, díganos usted igualmente para servirle. Ah, pues, aquí escuchándolos y viéndolos por internet, y para mandarle un saludo de felicitación a mi esposa, que es su cumpleaños, y dedicarle unas bonitas palabras. Órale, ¿cómo se llama ella? Irma González. Empiece. Pues, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Que tener la felicidad de la compañera de mi esposa, de mi hija, y que estoy muy feliz gracias a ella. Y espero que, aunque voy a ir a trabajar hoy, sin mi modo, me tocó trabajar, voy a estar con ellas en espíritu y con muchas ganas de que ciertan que las quiero, y siempre estoy al pendiente de ellas. Bien dicho, Javier. Primero la obligación. Así es, así es. Y luego... Pues nada que... No, no, no se acuerda cómo dice el refrán, primero la obligación. Y luego la devoción. Ah, ándele. ¿Y qué canción quería para ella? Este... Es una de Juan Gabriel, que es la canción con la que... Ahora sí que nos casamos, nuestra canción, para pronto. Y pues, es la de... Tú me sabes bien querer, tú me sabes bien cuidar. Todo lo haces muy bien tú. Es muy bueno escribir, tú ves, esa canción de Juan Gabriel, si me pudieran hacer favor. Ándele pues, con todo gusto, estamos en su festejo. Gracias, gracias, y saludos a la mesa, a todos por allá. Claro que sí. Transmitimos para ustedes el saludo de Javier, que ahora han dado por decir Javidú. Qué gordo se oye, sobre todo dedicado a ese panzón exgobernador ratero. Pero es por el apellido, ¿no? Juntan el nombre con el apellido. ¿Ah, sí? Se llama Javier Duarte, y entonces le juntan Javidú. Fíjate, ni cuenta me había dado. Yo también peco a veces de inocente, como este cuate, Isidro. ¿No acordarse de que Silau tiene ese símbolo tan importante para México? El Cristo del Cubilete. Ni se sabe la canción. Pero a Javidú le puedes decir ladrón, ratero. Pirata. Pirata. Malvado, maldito. De vergüenza, sí. Muera. Amén. Javier dijo que si le cantábamos, porque no puede estar con Irma. ¿Quién eres tú que corriste luego, luego? Rubí Esmeralda. ¿Tú le vas a cantar? Yo le voy a cantar. Te lo pido, por favor. ¿A mí? También. Donde estés, hoy y siempre. Yo te llevo conmigo, necesito cuidado, necesito de ir. Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir sola, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido, por favor. Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo. No me dejes ir solo, necesito de ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida, te la doy. Con mi vida, ten mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido, por favor. Pero no me dejes nunca, 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 nunca. Te lo pido, por favor. Por favor, por favor, por favor, mi amor. Rubén. Rubén. Esmeralda. Qué garra tiene esta canción en agradecimiento a la pareja, o a alguien de la familia, o a una maestra o maestro. Pero, qué manera tan sencilla y tan rítmica, tan sabrosa. Por cierto, Juan Gabriel tiene otra canción que tiene el mismo propósito. Otra que, en donde se le va la voz. Hay una canción en donde se le va la voz y apenas alcanza uno a entender lo que dice. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No. Sí. Hola, querida. No. Pues eso son unos gritotes que da. Hasta los vecinos despiertan. Querida. ¿Y de cuando tú vas a volver? No, no, no. Hay otra. Que fue muy popular también. Y que él interpretó. Y luego, en cierto momento, casi no escuchas lo que dice. Estaré toda la vida siempre contigo. ¿Se llama? ¿Te quieres? Si quieres. Estoy contigo. ¿Cuáles? ¿Cuáles? A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Dímelo más. ¿Qué sigue? Pero no le engañes. Pero no le mientas. Ah. Ah. Esa es la otra. Sí, este, el grande. El grande. El nuevo. Es que me estoy intentando acordar de la. No es el cancionero que estamos buscando. Es la letra. Sí. Te pásamelo, por favor. Porque no soy. ¿Ese? Sí, ese. Ahí va para allá por correo. Ahorita te digo cómo se llama. Esa canción también es una especie de elogio, de homenaje, a pesar de que hay ruptura. Le dice, oye, que seas muy feliz y que encuentres quien te quiera. Pero no lo engañes. Sí, sí. No le mientas. No le. No le finjas. Ajá. Sí, sí, sí. Yo no sé qué me pasó. Ándale. A ver. Sí, nuestros compañeros te hacen el favor. Si lo pides de buena manera. A lo mejor. Pero tienes que poseerte del espíritu. Ay, sí. Si no, no, no funciona. A ver. Rubí Esmeralda. Reviviendo. Otra de Juan Gabriel. Yo no sé qué me pasó, pero no siento más amor por ti. Es mejor terminar que seguir así. Es muy triste, lo sé. Oh, muy triste, lo sé. Pero qué puedo hacer y qué puedo yo hacer. Si hoy, ya no siento más amor. De un de repente se acabó y vi que es mejor la verdad. Yo no sé mentir. Es verdad que te amé. Es muy cierto, te amé. Pero ahora ya ves, ahora ya ves que no. Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé. Pero alguien vendrá y te dará su amor. Tarde o temprano, tú volverás a ver la luz. Pero nunca le llevas, nunca le humilles, nunca le engañes, nunca le dañes su amor. Para que nunca te abandonen, debes de dar amor sincero. Para acabar con las traiciones, debes decir adiós primero como yo. Ya no siento más amor. Ya no siento más amor. Tarde o temprano, no siento más amor. Tarde o temprano, no siento más amor. La verdad que te amé. ¿Qué es verdad? La verdad que te amé. Tarde o temprano. ¿Qué es verdad? Yo no sé, yo no sé mentir. Es verdad que te amé, oh, muy cierto te amé Pero ahora ya ves, ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé Pero alguien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano tú volverás a ver la luz Pero nunca le dieras, nunca le humilles Nunca le engañes, nunca le dañes su amor Para que nunca te abandones Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós, ni menos como yo Como yo A ver Rubí Esmeralda ¿Y qué no puedes meterle gorgoritos ahí a ese final? ¿Cómo lo hace él? Es complicado, la verdad es muy complicado Solo él, ¿verdad? Sí, a mí me da miedo irme muy para arriba Es cuestión de practicarlo mucho ¿Lo agarraste muy abajo? Lo que pasa que inicia muy grave Pero sube demasiado Entonces si subimos el tono ya cuando eleva la voz Ya no me hubiera alcanzado Es muy complicado, la verdad, cantar como él lo hacía Es que parecía, pues no sé qué Manejaba la voz A pesar de una voz pequeñititita Sin mayores virtudes La manejaba como instrumento musical Sí Ahí, por ejemplo, esas partes Y no pierde el ritmo, el tono, la tesitura general Es que no perdía el ritmo, no perdía Él se parecía que se iban por un lado los músicos Y él volvió a entrar y caía Justo en el tiempo Y luego gritaba, pasaba de platicar a gritártelo Sin que sonara feo los gritos Pero no, aquí hay quien canta igualito que él Tú que dices que no se puede Sí se puede Aquí el Tamagotchi Mira, de verdad me sorprendió Un día parece que se le metió el espíritu de Huanga y Lo hizo suyo ¿Verdad? A lo mejor se le metió con todo y todo A ver